La pena de muerte ha existido desde la más remota antigüedad y de hecho continúa vigente a día de hoy en no pocos países. En cualquier época y lugar, junto con alguna autoridad que dictara la sentencia, siempre era preciso quien la hiciera efectiva, alguien que se manchara las manos. Hoy hablaremos de los verdugos. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. La figura del verdugo en la antigüedad remota se nos aparece de una manera un tanto desdibujada, ya que si bien existen abundantes datos sobre las penas que se aplicaban, no existen tantos datos acerca de quienes las llevaban a cabo. Ello puede ser debido a que muchas veces las ejecuciones eran masivas, contingentes militares vencidos o la población civil de un cierto lugar. En tales casos, los propios soldados vencedores eran los encargados de acabar con las pobres gentes. En otros casos, se daba al condenado la categoría de víctima para el sacrificio ritual, con lo cual el ejecutor sería un sacerdote o también encontraríamos prácticas de ejecución colectiva, como la lapidación, muy extendida en los pueblos grámitas. Como casi siempre, es en las fuentes clásicas donde hemos de buscar datos concretos. En la antigua Grecia encontramos la figura de esclavos especializados en tareas judiciales y policiales, entre las cuales también estaría la ejecución de la pena capital, desde mezclar la cicuta para aquellos condenados a beberla en el suicidio obligatorio, como fue el caso del filósofo Sócrates en Atenas, hasta la más expeditiva de la estrangulación. En la antigua Roma, si bien se mantuvo durante largo tiempo la costumbre de arrojar a los reos de traición desde la roca tarpella, empujados por una turba furiosa, la aplicación de la pena de muerte fue confiada por lo general a funcionarios pagados por el estado. Con todo, la pena capital nunca estuvo tan extendida en la antigüedad clásica como después lo estaría en la Edad Media, una época de inseguridad en la que el poder central del estado estaba muy disminuido y la autoridad recaía de facto en los señores locales, que recurrían a la pena de muerte y a tortura, como herramienta de terror para mantener el control social. Al principio serían los propios hombres de armas del señor los encargados de aplicarla, pero corriendo los siglos y a medida que estos hombres de armas dejaban de ser simples esbirros para convertirse en caballeros y por ello en nobles ellos mismos. La figura del verdugo profesional iría cogiendo forma y emergería en el siglo XVI como una figura social especialmente llamativa. Joel Harrington, profesor de la Universidad de Vanderbilt, en su libro El verdugo fiel, recoge la vida y experiencias de Franz Smith, que ejerció como verdugo en las ciudades de Hof y Nuremberg entre 1523 y 1617. Había heredado el oficio de su padre, pues esto era casi una constante. Pocos serían verdugos por elección y el hijo de un verdugo difícilmente podría trabajar de otra cosa. Ello dio lugar a auténticas dinastías de ejecutores. Smith dejó un extenso diario en el que aparte de llevar un detallado registro de las 361 ejecuciones que llevó a cabo en sus 45 años de carrera, dejó constancia de las condiciones de vida de los de su oficio. Un verdugo era un auténtico marginado social con el que nadie se quería mezclar. Al nivel de prostitutas, mendigos y delincuentes, pero al haber rodeado de un halo de temor por su cercana relación con la muerte. Ninguna familia de bien lo recibiría jamás en su casa. Ningún comerciante tomaría el oro de su mano y posiblemente ni siquiera pudiera ir a casarse a una iglesia. Los vendedores del mercado tenían un cupo de alimentos que entregarle gratis y en tabernas y fondas tenía una mesa propia en la que nadie jamás se sentaba y una jarra propia de la que nadie más bebía. El verdugo era parte esencial del sistema judicial, haciendo el trabajo que nadie quería hacer. Pero nadie quería tener que ver nada con él. Smith, al igual que la mayor parte de verdugos de su época, no era un patán sanguinario. Los de su oficio tenían por lo general unos niveles de instrucción superiores a lo común, amén de precisos conocimientos sobre anatomía humana, esenciales para cumplir su misión de manera eficiente. Además, en una época de fuertes convicciones religiosas, el verdugo asumía el deber de facilitar el trámite de la muerte a un pecador. Además, el verdugo estaba obligado a dispensar la muerte con rapidez y con el menor dolor posible, salvo que la tortura también fuera en el lote. Podía irle de hecho la vida en ello. En un procedimiento tan difícil de realizar como la decapitación con hacha o espada, no separar la cabeza al primer golpe conllevaría el disgusto del público, inevitable en estos actos, y fallar un tercer intento podría acarrear que la gente le hinchara al verdugo allí mismo. Smith nos describe su duro entrenamiento con la espada, una inmensa hoja que se debía manejar con ambas manos, hasta poder dividir en dos inmensas calabazas justo por en medio de un solo golpe. La prueba final fue decapitar a un perro de gran tamaño con 18 años. Lo hizo a la perfección y solo entonces se enfrentó al trance de ajusticiar a su primer ser humano, en el cadalso. Siempre los trató con amabilidad y cortesía y nunca tuvo que dar más de un golpe. Para compensar los horrores de su oficio y la marginación sufrida, la autoridad daba vivienda gratuita al verdugo y a su familia, lo eximía de impuestos y le pagaba bien sus servicios. No pocos verdugos, además, merced a su conocimiento del cuerpo humano, ejercían tan bien como cirujanos. Este fue el caso de Smith, del cual se dice que salvó a más de los que ajustició. Paradójicamente, aquellos que jamás se habrían bebido unas cervezas con él, no dudaban en ponerse en sus manos para curarse un acceso o amputarse un miembro gangrenado. El buen hacer y la conducta intachable de Smith consiguieron para sus hijos lo que habría querido para sí mismo, poder dedicarse a otra cosa. Fue una breve tradición familiar. Su padre, un antiguo leñador, había sido obligado a ser verdugo por el más grave de Brandenburgo, Bairut, Alberto II. Un tirano que, al igual que tantos otros, era pródigo a la hora de enviar hombres al cadarzo. Otros verdugos pasaron a la historia también por su meticulosidad, como el famoso Giovanni Battista Bugatti, llamado Maestro Tita, verdugo de los estados pontificios entre 1796 y 1865. Igualmente, registró con pulcritud sus 516 ejecuciones. Bugatti se dedicaba a trabajar con su esposa en la tienda de sombrillas que ésta regentaba en el romano barrio del Trastévere, del que sólo salía cruzando el puente de Sant'Angelo cuando tenía que servir al Papa, sacando de este mundo a algún desgraciado. Sin duda, Smith y Bugatti eran hombres hechos de una pasta especial, más templados que otros que sucumbieron al horror de su trabajo y murieron en oscuro anonimato, corroídos por la culpa y el alcohol, en el que seguramente buscaron el olvido. En el siguiente vídeo haremos un acercamiento a los verdugos modernos. En épocas recientes disponemos de más datos acerca de las vidas de estos hombres y podemos aproximarnos con más precisión al modo en que afecta este macabro empleo al común de los mortales. Si te gustó este vídeo apóyame con un like, también con tu suscripción al canal y también si lo deseas puedes apoyarme en mi cuenta de Patreon cuya dirección te dejo en la descripción. Pero recuerda, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!